Señor Roberto Rossellini, trasládenos a otra dimensión. Con el momento whisky, Carola Gil, bien acompañada. Por Bilota y por este whisky, Pancho. Me va a venir bien para la garganta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que podemos aprovechar a brindar con este whisky. Salud, Bilota, salud, Pancho. Brindamos por los de siempre, ¿viste? Por el doctor Gramizu, por Víctor. Y la barra del cortito. No sabemos a dónde están, pero los estamos saludando a todos. Le mandamos un abrazo a Carlos. Y Carlos, por supuesto, que va a estar de vuelta con nosotros la semana que viene. Bueno, Pancho, vos sabés que todos los momentos whisky, abrimos el Kenan siempre. Así que voy a proceder a abrir esas puertas para tu deleite, Pancho. Porque después hay mucho que ver detrás de esas puertas. Pero también tenemos una encuesta que publicamos la semana pasada en la cuenta de Odisea Argentina, en Twitter. Y yo quiero que le presten atención a los resultados. Muchísima gente votó y estos fueron los resultados. La pregunta era, ¿está de acuerdo con dolarizar la economía de las 17.360 personas que votaron a través de Twitter? Un 71% votó que sí. Me sorprende, ¿eh? Sorpresa. O no, no lo sé. Bueno, y un 29% votó que no. Son muchos. Son 17.360. Es una muestra enorme. Creo que muchos estarían envidiosos de la muestra. Del resultado. No sé si no los resultados, pero de la muestra que obtuvimos, sí. Así que vamos a convocar a la próxima votación. No hay ningún no sabe no contesta, además. No hay no sabe no contesta. No hay comentarios también que si querés es entretenido verlos después. Ya está publicada en ArrobaOdiseaArgentina la próxima encuesta en la que pueden votar inmediatamente, ¿qué es? ¿Usted ya tiene decidido su voto? Sí, no, no hay más opciones. Qué difícil. Me imagino más o menos el resultado. Vamos a ver si ocurre. Sí, yo ya voy a votar porque tengo claro por lo menos mi voto de esta encuesta. De este sonido. Sí, sí, de esta encuesta. Bueno, te dije que íbamos a abrir las puertas del Kenan. Estamos en plena Feria del Libro. Por supuesto, nos queda una semana más de Feria del Libro. Kenan tiene su stand en la Feria del Libro. ¿Y tiene títulos? Cantidad. Cantidad, ¿no? Cantidad. Qué lindo está. Por favor, mirá lo que es nuestro stand. Qué lindo está. Mirá lo que es nuestro stand pura, moderno, actual. Cuánto equilibrio. Se percibe un jardín detrás. Qué interesante. Sí, sí, sí. Lo pueden visitar en la Feria del Libro. Y tenemos, por supuesto, un montón de títulos inspirados. Esta vez... Kenan dejó, viste, su imaginación volar. Le dejó fluir. Sí. Títulos de películas famosas. ¿En serio? Novelas famosas también, música, todo. ¿Querés que...? Yo les voy a mostrar títulos así, rápido. A ver, dale. Ustedes se pueden elegir tres y se quedan con el que prefieran. Mirá, tenemos... Este es muy actual, se llama Show me the money o... Móstrame o dinero. Lula le contestó ahí con el gesto corporal, ¿no? ¿No? Faltó que diga minga. ¿Sí? O minga. Con quien volvió sin dinero, ¿eh? Sí, sin dinero. Sin dinero. Sí, tenemos este... Ni una palma en la espalda. Sí, nada, nada, nada. Con una sonrisa. Tenemos este de Alberto Ángel Fernández. Olivos era una fiesta. Se ve que estuvo leyendo un poco de Hemingway. Sí, seguramente. Yo en dos pasos. Si Hemingway pudo, ¿por qué no voy a poder? ¿Tenía alguna inclinación, Hemingway, por la fiesta? No del tipo de esta, precisamente. Pero bueno, él tuvo su fiesta, tuvo su olivos. Tiene su novela. Veamos más porque los chicos tienen que elegir... Ah, bueno, esto es uno a cuatro manos, chicos. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larriña que se deben llevar bárbaro escribiendo juntos, me imagino. No sé si lo que se bifurca es un jardín ahí, pero me gusta. El jardín de los candidatos que se bifurcan han escrito este libro, editorial Kenan lo tiene, lo pueden pedir. Qué titulazo, ¿eh? Veamos algunos más porque... Ah, Martín Menem, el poder no es un bien ganancial. Está muy bien, es un liberal, Menem. Una frase de su tío. Claro. De su tío, Carlos, ¿no? Claro, histórica frase, sí, claro. Claro, se acuerdan que la había dicho... Salió por la mitad, mi ley, ¿y qué pasó? Sí, chiquito y como los votos. Media peluca, media peluca. Como los votos que obtuvo su candidato, más o menos. Después tenemos una compilación... Esto es una compilación de La Cámpora. Cristina en el País de las Maravillas. Claro, deben ser los últimos discursos de Cristina, ¿no? Todos. Un compilado. Claro, el del argentino, ese debe estar maravilloso. O van escribiendo Mayra Mendoza, Larroque... Sí, pero van sin firma. La Cámpora, firma La Cámpora. Vos los podés leer... Pero la capacidad de relato de Cristina es magistrada. Y te fijás quién puede haber escrito cuál. Y tenemos alguno más, a ver... Ah, bueno, este, ¿se acuerdan? Yo te saludo, María. Sí, clarísimo. Ah, bueno, Lilita. Que vos saludos. Religioso. Muy bien, en francés. Gracias. Muy bien ese francés. Sí, con ese fondo de la Virgen, pero hizo otro... Ustedes no presuman que el conurbano no hablamos lenguas, che. No, no, por supuesto. Hay dos religiosos de Lilita. En este directamente reescribió la Biblia. Lilita, hay... Está volando en la Capilla de Sistina, cabrón. Claro, hasta así, como con Adán, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Tocando el dedo de Dios, tocando a Adán. Hay mucho candidato a best-seller, ¿eh? Acá, en esto, sí, sí, vos ya podés... Acordate que hay descuento en las medias. Yo te digo, el de a dos manos de Macri y Larreta va a ser un incunable. Que hagan algo a dos manos después de esto todavía. El de la Cámpora. El de la Cámpora me gusta. Te intriga ese, sí. Sí, esa antología de relatos. Sí, 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 sí. Alguien me corrige y me dice a cuatro manos. Yo insisto que Macri y Larreta solo pueden escribir a dos manos. Bueno, la otra se la están agarrando. La estamos usando para otra cosa, ¿no? Sí. Así que, bueno, ya sabés, en el stand de la Feria del Libro de Kenan podés encontrar... Qué hermoso el stand. ...todos estos. Sí, están. Me dan hora de ir a tomar mate, mirá. Vos, si tenemos más, los podemos seguir. Hay más, hay más. ¿Hay más? ¿Tenemos más? Ah, bueno, claro, tenemos por un puñado de dólares. Casi un buen tenespagueti. Sergio Leone. ¡Exactamente! ¿Con quién? ¿Con Sergio? Claro, acá es Sergio Massa, el original Sergio Leone. ¿Y cómo se llama la serena? La dona, no lo recuerdo. Guita. Se llama Guita. Se llama Guita. Se llama Guita, claro. No se llama Lira, se llama Guita. Este me parece más aburrido lo que pasó. Ah, interesante. Este no. Este es las líneas de una de las series favoritas de Ana y Parraguirre, que es Accession. Máximo Carlos Kirchner escribió eso. Mirá esa tapa, ¿eh? Esta es atrapante. Esta es atrapante. Es una novela atrapante. Mirá. Y, bueno, también, ¿el original quién era? Michael Douglas era en el original, ¿no? Sí, Michael Douglas. Gran película. Sí, excelente. Bueno, ahora es una versión Millet. De Millet. Bueno. Sin la hamburguesa. Sin la hamburguesa. Sin la hamburguesa. Bueno, pero vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar, por supuesto, que tenemos mucho más para el lunes. Yo tengo todavía... ¿Tenemos más libros? Está, aprovecho y lindo. Mira, voy a brindar. Salud, Pancho. La encuesta también, ¿eh? La encuesta, sí, voten, voten. No se olviden de votar. Nos vemos el lunes. Sí, señor. Bueno, quédense. Nosotros nos reencontramos en siete días, pero viene Luis Novaresio con una entrevista extraordinaria, muy interesante. Estanislao Bachrag, doctor en Biología Molecular, para hablar de las emociones. Sí. Y cómo gestionarlas, si es que se puede tal cosa. Vamos y volvemos. Chau. Que tengan una buena noche. Salud.